Don Ariel, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, ¿y a usted? Gracias por recibirnos hoy en día, entendemos que está de alcalde de subrogancia y me imagino que lleno de actividades. Efectivamente, estamos a fin de año, tenemos que cerrar bastante el proceso interno acá en el municipio, así que me ha tocado estar cumpliendo las dos funciones el día de hoy, mis funciones públicas como administrador municipal, más la subrogancia por el día de hoy. Por lo mismo y respecto a las actividades de fin de año, es que venimos a conversar con usted sobre los fuegos artificiales. Queremos saber cuándo son el día y la hora, partamos por eso. Efectivamente, nosotros ya hace tres años que estamos realizando los fuegos artificiales acá en Guarañé, como en el sector de la huerta, en el sector de la huerta lo hacemos por convenio con la Municipalidad de Sagrada Familia, un año le toca a la Comuna de Sagrada Familia, al año siguiente lo toca a nosotros. ¿Y este año quién le toca? A Sagrada Familia en el sector de la huerta, que va a cenar a las 12 de la noche, a las 00 del 1 de enero del año 2016, en el sector del puente de la huerta. Y posteriormente a eso, nosotros como municipio, para los vecinos de la huerta, orilla de Navarro, Remolinos, tenemos un baile, que es un baile abierto, que pueden todas las personas que quieran asistir, pueden llevar sus bebidas y con el mejor ánimo de pasarlo bien. Celebrar este año, cerrar el siglo del año 2015 y comenzar en el año 2016 de la mejor manera posible. Y posteriormente, aquí en Guarañé, a las 12.30 horas, en un principio lo teníamos programado a las 12.15, pero por el tema que muchas familias lo pasan en su casa, tienen sus cepas, lo decidimos mejor atrasarlo 15 minutos, también por un tema de seguridad. Así que aquí en Guarañé pasan a las 12.30, en el sector Puente Paula, donde invitamos a todos los vecinos que por favor se acerquen a pie, que los vehículos que han estacionado acá en el centro de Guarañé, para que los vehículos de emergencia, sea ambulancia, cadenero y bombero, tengan un tránsito fluido. Invitan también a los vecinos a ser responsables, participando de esta actividad, es una actividad que convoca a mucha gente, también queremos invitarlos a que cuiden sus pertenencias, que no queremos ver que a algún vecino se le roben su celular, que se echa a perder la fiesta, o también por algún atropello, o por algún incendio forestal que hoy en día está muy común en nuestra zona, invitarlos a pasarlo bien, posterior a los juegos, acá en la Punta de Diamantes vamos a tener un baile, al igual que en el sector de la Huerta, donde están todos los vecinos invitados a participar, a pasarlo bien, como dije anteriormente, a cerrar en el siglo del año 2015, para comenzar de la mejor manera el año 2016. Don Ariel, y respecto a las medidas de seguridad para terminar ese tema, la gente que quiera acercarse más hacia el Puente Paula, ¿hasta dónde puede llegar a pie? Vamos a tener una cierta distancia, para acceso vehicular, se invita a los conductores a que se estacionen a un costado, privilegio, los accesos de la tercera edad, las demás personas que van en vehículo, si son jóvenes, por favor, que se acerquen caminando, por seguridad de ellos también, porque después algún conductor puede andar con su grado de alcohol, y no queremos tener accidentes. Invitarlos siempre a estacionarse a un costado, y dejar al centro de la pista habilitada para los vehículos de emergencia y la circulación de las personas. Y entonces después está el baile que es la Punta de Diamantes, que ya es tradicional para comenzar el 2016. ¿Quiénes van a estar invitados, saben quiénes van a ser los artistas? El grupo Master Tropical, que es un grupo local, que va a estar tocando hasta las 5 de la madrugada, así que invitan a los vecinos que vengan a botar la energía acá en comunidad, participando con su familia, con su amigo. Y a dar los abrazos a todos los vecinos. Y dar los abrazos a todos los vecinos, y los mejores deseos para el año 2016. También invitarlos a ser respetuosos también con las demás personas que ahora están participando, que no se agredan mutuamente, porque esta es una fiesta de todos. Y no queremos que se manche esta fiesta con alguna pelea, que es un accidente, que es una ocasión de celebración. Al igual que las personas que van a consumir bebidas alcohólicas, que por favor dejen su auto en su casa, que sean solidarios entre ellos también, los grupos. Si ven que un compañero de grupo está en mal estado, que lo acompañen, que se hagan responsables de él, y lo lleven a su casa, así no tenemos que estar lamentando después víctimas fatales por esta celebración. Ariel, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. Y puedo dar una recomendación. Invitar a todos los vecinos de la comuna, que seamos responsables con el tema de los incendios forestales y despartizales en su casa. No queremos estar lamentando pérdidas humanas, como también los enseres de la familia. invitarlos a ser responsables con la quema o la utilización, la eliminación de la colilla de cigarrillos, porque el fin de semana pasado tuvimos un incendio que duró casi 24 horas y hubieron casas en peligro y no queremos ver empañada esta fiesta con un incendio forestal o de quema de fatizales en nuestra comuna. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.